Hola a mi gente, bienvenidos con un nuevo video para mi canal y bueno, el día de hoy estamos con un nuevo videito de Farlight 84 en el cual estaremos hablando sobre la nueva actualización y todo lo que se viene para el juego pero antes que nada no olviden de suscribirse ya que estamos subiendo todas las noticias y contenido que están relacionados con Farlight 84 así que comencemos Muy bien gente, como ven aquí lo primero que nos dice es que llega un nuevo mapa Farlight pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante ya que estoy viendo que mucha gente se está confundiendo y piensa que este mapa viene para Battle Royale como pueden ver el mapa se ve muy muy detallado, muy muy HD la verdad es que parece todo el estilo Apex Legends si les soy sincero y esto, esto se ve muy 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 bonito este sería el nuevo mapa pero nos aclara que viene para lo que es el modo Deathmatch mucha gente piensa que esto viene para el modo Battle Royale ojalá y viniera para el modo Battle Royale porque la verdad el mapa se ve tan curtido que la verdad me gustaría yo que se pvpear por aquí pero básicamente es para este modo 1 vs 1 donde podemos elegir arma y todo eso ojalá y ya te digo yo que sea para el Battle Royale pero recuerden que también nos dijeron en el video donde hablaban los desarrolladores que están en proceso estaban en proceso de hacer un mapa para este modo y que también se está planeando lo que es o se está desarrollando lo que es un mapa ya del Battle Royale bueno esto sería lo primero como pueden ver aquí tenemos lo que son todas las notas del parche y luego tenemos un evento de lotería básicamente una nueva tirada de lotería espero que esto básicamente sea con skin nueva esto la verdad estaría bueno es como, si bueno dice ártico básicamente es una nueva lotería de skin árticas donde van a venir muchas muchas armas pueden ver por aquí más detallado también esto se lo dejaré en la descripción si ustedes quieren leer lo que son las notas del parche en español y detallada aquí dicen básicamente de la SCR, SCR aquí dicen todas las skins que se vienen y bueno, que más tenemos por aquí tenemos configuración de control añadida para Steam básicamente esto se agregó lo que es para poder jugar con controles para la versión de PC está bastante guapo se agregó la opción de velocidad aquí dice se agregó la opción de velocidad de marco extrema esto básicamente es muy importante ya que esto es en móvil que básicamente le han agregado lo que son 120 FPS según la frecuencia del dispositivo así que básicamente para tener una mejor una mejor velocidad de fotograma y fluidez se agregó la opción bastante esto da bastante ventaja esto es muy bueno ver mucho el juego mucho más fluido así que si tienen un PC una PC no, perdón si tienen un móvil que le corra más de 60 FPS van a estar viendo el juego con mucha mucha fluidez luego que tenemos por aquí se agregó la opción de calidad mínima para algunos modelos de dispositivos de configuración baja esto también es para móvil y básicamente lo que han hecho es reducir aún más los gráficos y calidad gráficas del juego esto está muy bueno porque están optimizando aún más el juego así que se están preocupando por la comunidad esa gente que no le va del todo bien lo que es el juego se está todavía, se sigue optimizando más para que esas personas puedan jugar opciones de resolución añadidas para varios niveles y modelos seleccionados básicamente estos son las resoluciones en mobile añadidas para que también la puedan bajar subir esto también sería un punto de optimización la verdad la experiencia del juego en móvil va a cambiar mucho con estas opciones siento que mucha gente va a poder jugar más el juego básicamente resoluciones en móvil también una opción de optimización por así decirlo luego tenemos por aquí optimización la experiencia en el canal de chat y añadidos de canales específicos aquí podemos lo que hacer aquí vamos a poder filtrar el chat por idioma había veces que te tocaban brasileros rusos bueno, rusos no creo pero bueno te tocaban brasileros, españoles, filipinos y estaba todo ligado al fin y al cabo es un chat global debería de ser así pero aquí lo vas a poder filtrar para que los mensajes sean en español o directamente te lo va a traducir esto es muy importante porque también te lo puede traducir van a poder filtrar para que solo sea español, brasilero y todo eso también optimizaron mucho lo que es el chat así que bueno ahí está tenemos por aquí aquí por último nos dice que fueron solucionados algunos bugs del juego reconocido bueno, yo no sé cuáles son esos bugs son conocidos por la comunidad supongo solo ellos lo conocen y nada gente eso ha sido toda la actualización se viene nuevo mapita y se viene una nueva notería lo más importante es que en móvil han hecho muchos cambios para que la gente pueda jugar más lo que es el juego en PC bueno, tenemos los controles que a mucha gente también le interesará y nada gente eso ha sido todo espero que les haya gustado el video si ha sido así no olviden de regalarme tu like suscribirse y recuerden que estamos haciendo video y directo todos los días así que nada nos vemos chao 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 chao